¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Estamos aquí con Saco En InSacoWithTrust Y venga, vamos a darle caña Vamos a jugar contra Orianna, Blitzcrank, Irelia, Warwick y Corki Mmm... Warwick, bueno... Le podemos intentar joder un poquito Al principio, hacerlo un poco contra el jungle Y tal, vamos a ver qué tal O lo podemos intentar quitar el red también ahora Porque seguramente empiece en blue Como el red dice ya está ahí Y como esta está siguiéndome, vamos a intentarlo Vamos a intentar Quitarle el red Porque prefiero outfarmearle un poco la jungla Para que tarde en subir al 6 Y coger yo algún buffo Y coger ventaja en los gangs Porque es la... Lo bueno es que podemos coger ventaja en los gangs Porque somos Saco y él es Warwick Vale, parece que no hay nadie Lo que necesitaría es que me guardeasen a mí mi red Me vendría bastante bien, por si acaso A ver si van a invadir ellos también Básicamente porque tienen Blitzcrank Vale Bueno, he jugado una antes de esta Básicamente lo que quería hoy era grabar una partida Metiéndome en la promo Y... Y ha sido bastante curioso Me ha troleado Rito Cuidado Está ahí Blitzcrank también Ya saben que estamos aquí Viene Warwick por arriba Vámonos, vámonos Esa caja se la van a comer Uh, me voy, me voy Yo me tengo que ir Yo no puedo entrar en peleas de ese tipo Porque yo no tengo flash Todos los demás sí tienen flash Yo no Entonces me tengo que ir Voy a ir al blue Cuidado chicos Cuidado Ahora necesito ayuda aquí Bueno, nos acercamos un poquito Que no tanque la... Necesitamos el daño de la caja Que no tanque la caja Bueno Ha salido un poquillo mal, ¿no? El invade Y además yo pierdo muchísima vida en la jungla Como ya sabéis Si no tengo las cajas Va, no pasa nada Venga Vamos a ver Como os estaba comentando Cuando he jugado hace un momento una también Lo que quería hoy era grabar La partida para meterme a promo Que ya lo sabéis Tenía 79 puntos En la última partida que jugué Que os enseñé Que fue esa que jugué tan mal Y luego remonté Voy a ir para allá Voy a ir para allá Porque está viniendo Warwick Cuidado con Corki por ahí Vale, Corki se ha ido a línea Espera, espera Llana, Llana, Llana Ven, ven, ven Recordad, ¿eh? El smite 410 a nivel 2 Vamos Vale, esto se lo quito yo Con el crítico Vale Es mío Cuidado, Llana Cuidado Llana es que los quiere matar Y no es necesario Vamos a por Corki ¿Me ha visto? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Buena, Llana! ¡Bien! Bueno Hemos empezado mejor que ellos Bastante mejor Vamos a pillar el red Y vamos a intentar Ganquer esa Oriana Buena risa Y vamos Bueno, pues lo he dicho Tenía 79 puntos Fue esa partida Que jugué tan mal Al principio Incluso cd Y luego me tuve que recuperar Y remonté la partida Y... He jugado otra Está grabada también Pero me ha troleado Rito Y me ha... Me ha dado 20 puntos Y tenía 79 O sea, me he quedado con 99 puntos Tío Así que estoy jugando a esta A ver si somos capaces de ganarla Para ganar un puto punto Que me meta la promo Tiene cojones la cosa Venga Cómete la caja Pero venga, hombre Vamos, vamos Venga, tiene barrio Me cago en su puta madre Ha gastado todo Ha gastado absolutamente todo Que eso está muy bien Y todo el rollo Pero... Bueno Se ha salvado Lo increíble es Que no ha entrado la caja Cuando debería haber entrado O sea, ha faltado Para que entrase la caja 0,0001 milisegundo Yo que sé, tío Ha sido muy, muy raro Debería haberse comido Esa caja Pero bueno No ha sido así Pues nada No pasa nada Ahora Lo gracioso va a ser Que como pierda esta partida Tengo que volver a ganar Para meterme en promo Otras dos Es que manda cojones No me podía dar 21 puntos, tío Me voy a llevar las botas Y esto Me apañaré con el daño Que tengo ya a base Por runas Porque prefiero la velocidad De movimiento Tienen un core kick Tienen la Valkyria Blitzcrank tiene la W Para correr Orianna tiene la burbuja Para correr Todos tienen algo Para correr Entonces prefiero las botas Cuanto antes Venga Si siguen pulseando Vamos a llegar Rizze está ahí bien Hacerles bite Hacerles un bite A ver Si les hacen bite Y empieza la pelea A mí ni me van a ver llegar ¿Sabéis? Mira Lucian Mira Lucian Buena Lucian Oh yeah Venga Pues nosotros a Blitzcrank Cuidado, cuidado Lucian Pero vete para el otro lado Para la derecha, hombre ¿Qué haces, Yana? Manda cojones Manda pelotas El asunto Dice que no la ha hecho a propósito Pero se ha echado el seal Y la ha pegado Coño, si lo que quieres es daño Échame el seal a mí Bueno, ya estaba rango Pero que no sé, tío Que no la ha podido quitar Ese cantidad de daño Que tenía O sea, esa cantidad de vida Que tenía Blitz Con un W, ¿no? O sea, con un W Con un ataque básico La tiene un W, creo Venga, ahora no tienes Flash, hija puta Nada, que no se come ni una caja La muy cerda Las esquiva bien, ¿eh? Las está esquivando bien La Orianna esta Las cajas Tengo que irme a base Porque va a salir en 30 segundos El blue y no tengo mana Y no voy a hacer el blue Con poca vida Sin mana Al lado de un Warwick Que imaginaros que viene Con nivel 6 O lo que sea No, no, no Vamos a esperar aquí un poquito Nos ponemos a bailar Aunque sea Venga Cuidado, Rife Cuidado que te haga sin mana Madre mía Pues porque Irelia No ha querido matarlo Y ella hubiese muerto también Irelia Por los creeps Había muchos creeps pegándole Pero vaya Este le voy a coger yo Para subir al 6 Bueno No creo que suba al 6 Podemos intentar hacer un poco De counterjungle ahora Warwick Tengo el iginite Buah, me ha quedado a nada El 6, tío Venga, vamos Vamos a intentar Vamos primero a ver el red Si lo han llegado a coger Bueno, lo cogió Porque lo vi O sea que tiene que estar ya A ver si A lo mejor no lo ha cogido O lo que sea O está haciéndolo Vamos a echar un vistazo Lo primero Vale, creo que lo ha cogido Mírale Venga, caja No, no le da tiempo Puedo meterle una Q Y un iginite Pero Me la jugaría mucho Y si tiene flash Puede tirar flash Prefiero Bueno, vamos a dejarlo vivo De momento De momento Warwick Ya te llegará tu hora Manda cojones, eh Toma Doble kill ahí del Lucian Justo estaba diciendo Digo, manda cojones El El este, tío La llana Que no Ha pillado tres kill Y yo llevo tres putas asistencias ¿Sabes? Y es que se nota, claro Cuando llevas Tres asistencias Se nota mucho Vamos para allá Pablo No, estos se van Podríamos haber hecho el dragón Se van Seguramente Warwick Está aquí Haya vuelto a base Y haya venido Mírale Ha subido el 6 Ojo Venga ¿Qué pasa? Warwick ¿Qué pasa? Que duele, ¿no? ¿No me va a tirar ulti? Va a tirar flash ¡Lol! Ahora tira el flash ¿Qué tío más tonto? Estás muerto Venga Vamos Otra vez tiene ¡Uy! Cuidado ¡Uh! Voy a poner aquí delante No, la van a matar Y ahora vienen a por mí Porque tienen visión Nah, ya está Ya está No llega Me iba a poner delante de Corki Para que le diesen los misiles a mí Pero claro No es ni 6 El Corki Cuidado porque Oriana está por aquí Yo no puedo entrar ahí Oriana está por aquí seguro ¡Mírala! Ven aquí ¡Ah! ¡Qué guarra! Joder, macho Las dos cosas no me han salido He puesto una caja ahí Para que la cogesse Blitzcrank Pero Ori ha tirado flash Además no ha cogido la caja Porque si os dais cuenta Yo cuando juego contra Blitzcrank Que ya me habréis visto alguna que otra partida Pongo las cajas Para que se las coma la mano de Blitzcrank Que es una risa Pero... Ahí... Nos hemos cebado un poquillo El Warwick es un imbécil O sea, el Warwick podía Tirar el flash a la pared Se estaba acercado a ver Para tirar el flash Y ha dicho Nah, no hace falta Me salvo Y ha venido la Aria Y ha dicho Tracatrán Gracias por la kill Y el blue, claro Pero bueno Aria muerto ¿Lo van a intentar? No me lo creo Tienen poca vida ¿En serio van a intentar? El problema es que a mí me va a ver Con la E Warwick ¿Viene Aria? Nah, no tienen cojones A hacerlo Tienen miedo Cuidado, cuidado Joder, ya nada Tío, es que llevo cuatro putas asistencias Que asco es esto, tío Que coño pasa aquí Cuatro putas asistencias Bueno, para tocar Las pelotillas un poco ¿No? Para que sepa que estoy ahí Porque realmente No lo puedo divear Ni puedo hacer nada por el estilo Porque tengo poca vida ¿Habéis visto su última random ahí? No sé Venga, me llevo otro pink ¿Cuál es el problema? Ala, toma por culo ¿Cuál es el problema ahora mismo? Que ya no me ha quitado muchas kills Tengo muchas asistencias Cuatro Que no está mal Ojo Que si no las tengo yo Las tiene otro Pero hombre La podía haber tenido Lucian ¿No? Molaría más que una Yana O yo Y claro Tengo en el minuto once Casi doce Un puto lagarto Debería tener ya lagarto Y botas berserker Si me hubiesen salido los gang Como Dios manda O sea Pero bueno Se las ha llevado Yana ¿Qué hizo la Yana? Lención uno Lucian no puede hacer hooks Puedo cogerla desde aquí Warwick está viniendo desde ahí La cojo, eh Viene Rizze por detrás Warwick Me tiro el ulti porque pensaba que Oriana Cuando le ha puesto la bola Vamos para allá Ha salido el red de Warwick Podría cogerlo también Y quitárselo De hecho prefiero el red No porque no vaya a matar a esta tía Es que esta tía se va a ir en cuanto me vea Además yo tengo poca vida Bueno, poca vida Es una Irelia nivel 9 y yo 7 No, prefiero coger esto y luego gankearla La verdad Que la Yana no sé por qué estaba diciendo Que prefiero junglear los objetivos Y si prefieres ese junglear No tendría 35 de CS En el minuto 13 O sea, yo nunca prefiero junglear Pero bueno No sé Será idiota o algo Lo habrá dicho por cuando antes se han ido Se han cebao Porque se han cebao Allí en el este Y las han pillado y las han matado No sé Porque me he ido a por el red Supongo que lo dirá por ello Pero vaya Viene Warwick por detrás No tengo ulti, eh Va, me va a matar Hostia puta Buah, tiene Warwick He muerto No, he elegido mal La posición en la que ponerme Bastante mal Me tenía que haber ido Hacia su jungla Cinco asistencias, tío Saco support Bueno, me voy a comprar otra espada Porque para otra cosa no tengo Y necesito comprar Ya sabéis que yo siempre Compro Nunca ahorro el dinero Nunca Me compro cualquier cosa Me voy a servir para un ítem Más adelante Ahora lo suyo sería Bota Perserker Pero bueno Si no hay, no hay Eso es así Bueno, no importa La historia es que esta la tengo que ganar Sea como sea Y hemos empezado muy bien Pero ahora parece que no Y tienen ellos una Irelia ¿Sabéis? O sea, me da un poquillo de miedo Uy, yo creo que Irelia sabe que estoy aquí Se ha ido muy para atrás ¿Lo habéis fijado? Muy, muy para atrás Vamos aquí al medio Cuidado Que creo que me han visto Bueno, tienen un guard El que me ha visto Irelia Y al haber visto que voy para abajo Pues se han metido todos a la izquierda Del seto Como esperando mi llegada ¿No? Esas cosas hay que saber leerlas En el mapa Porque te pillan Vamos Te pillan como un incauto Si no sabes leer esas cosas Vamos a ir a por el rey El problema Es que estoy muy atrás de Iten A como suelo estar Cuando Cuando ya he gankeado Y he hecho 5 kills O sea, y en vez de 5 kills Me llevo 5 asistencias Que no quiero 5 kills, obviamente Pero 2 por lo menos O aunque sea 1 Pero es que llevo 5 putas asistencias No se sigue, eh Si Uh Uh Vaya bolas Tirar a Oriana Hostia Hostia ¿Y esa mano? Madre mía Que random, ¿no? Venga Ahora si lo podemos hacer Tranquilamente Vale, pues ahora Aquí les vamos a dar Un buen palo Porque nos hemos llevado La torre de abajo La torre del medio Y un dragoncete Está bien Vamos a limpiar los kills pequeñitos Que me he dejado Porque me los he dejado todos aquí Al ir para allá Por el El warwick ese Bueno 6 asistencias Esto es así Hay días que toca suportear Así que saco suport al ataque Cuidado, gente Cuidado Que No está Oriana No está Warwick Eh Vamos a acompañarles Vamos a acompañarles Porque estoy viendo que se va a liar O sea Ahí va a venir Warwick En cualquier momento Y Oriana también Que no está en mí O sea Ahí se lía Ya veréis Buena, buena Mira Oriana ¿La veis en el río? Irelia Tirando por Warwick Arriba también Estaba clarísimo La han interrumpido La han interrumpido La han interrumpido Riz Vamos Le tiramos Ignite Que no se cure Tenemos abajo A la incauta esta Que va a morir también Cuidado, cuidado Que me A la toma Coño Que he matado Que he matado a uno Tú No me lo creo Hay cambio y libertad Que he matado a One Bueno pues Ahora sí Podré comprar algo Vamos a ir a por el Brutalizer Bueno Por la Joumu Botas Verserge primero Necesitamos estas botas Me llevo otra espada Para ¿Para qué me va a servir Esta espada? Ahora que lo pienso Si no voy a comprar Hidra Ah, paladrín y tigón Qué pedazo de TP Rize Y ya si muere Rize Ya va a ser El mejor TP De la historia Vamos a pusear esto Mientras ellos están aquí Uy Por dónde le ha pasado Venga vamos a la pelea Porque Warwick También está yendo Desde arriba Está entrando desde el blue Madre mía Madre mía la Ari Vale Están estos dos aquí Oriana Vamos Creo que tienen war ahí Así que voy a saltar desde aquí Hola Ori Esa te la comes Tampoco Joder la Ari Esta macho Esta kill es mía Sí Llevo dos Llevo dos kills Estoy en racha Vale bueno Llevo siete asistencias todavía Pero bueno No pasa nada Best assist E-west Best assist Digo best support E-west El puto saco Pues si gano esta Me meto la promo Para diamante 4 Que ya es hora Aunque no juego mucho Con saco Como ya sabéis No juego mucho en general Básicamente Rankeds Quiero decir Y saco Entro cada dos o tres días Hago mi Ranked O alguna otra Y la grabo Y entonces pues poco a poco Me he subido Ya os dije que es bastante complicado Subir de diamante 5 Porque diamante 5 es un infierno Entonces están todos los troll Todos los tíos que compran cuentas NBI por ejemplo O los hacen el obost A diamante 5 Y están todos ahí Y a veces te encuentras A cada personaje que flipas Y es difícil a veces salir de aquí Pero bueno Si gano Salgo Normalmente todos los troll Y... Vente, 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 vente Corre La ha cogido La ha cogido Warwick Con un ulti De la que se ha salvado Bueno Iba a dejarle el blue Pero Pero la han pillado ahí por el camino Además tiene ya el blue La verdad es que es complicado Como digo Para que me compro yo la Va Voy a pillar el pico Y para que me compro yo la espada larga Ah coño Para la Trinity Me compro un pico Porque me voy a hacer la Infinity Y la Infinity H En cuanto me haga la Yomu Cúrate, cúrate, cúrate Madre mía Luciano es un escándalo Luciano es un escándalo De personaje Va a venir alguien a robarle esto Ya veréis Míralo Es que lo sabía Digo, viene Oriano Viene Warwick O viene el Blitzkran este Y el Luciano Que es un escándalo He intentado que me coja a mí la mano Porque te coge invisible Y no te ve Pero Pero no, la cogí a él Bueno Me estoy llevando algunas kills Por fin Llevo tres ya No me lo creo Saco no es un personaje Que no necesite kills Lo digo muchas veces Saco necesita kills El problema es que la gente Se piensa que Saco es useless Con kills Nada más lejos de la realidad Saco es dios Vamos a entrar En la que tengo clon Coño Le he dado la guía a la C Sin daros cuenta Pues ya está ¿Dónde vas? Blitzkran Le damos con el clon A la espaldita Y le meto un slow Ahí rico rico Por aquí tiene que estar El Warwick Vamos a prepararnos Una caja Hostia, el Windows Su puta madre El mejor momento Como me haya cogido Blitz o quien sea Bueno, es tibido Si, si El puto Windows Un vídeo mío sin Windows sería Venga Vamos a por él Tenemos a Warwick a la derecha Corki sigue puseando Va ya en cauto Va a morir Estoy esperando a ver Para dónde va Cae ese el poder No jodas Ni me he llevado asistencia ¿Qué coño? Pues si le he matado yo, ¿no? Podríamos hacer el varón, eh Lucian pega muchísimo Lleva a W Tenemos una llana Dos tíos muertos Warwick está por el medio Si no lo tienen guardeado Nos lo podríamos hacer perfectamente Yo tengo la copia O sea que Bueno, han matado a Gary, tío Lo tienen guardeado Vámonos Lo tienen guardeado Mira, mira a Rift Vámonos, vámonos Vámonos Lo tienen guarde Si lo tienen guarde No, lo hacemos No, no, no Fuera, fuera, fuera Dejarlo, hombre Se lo vais a poner a huevo a Warwick A ver Si no lo llegan a tener guardeado Pues sería una grandísima idea Evidentemente Pero lo tienen guardeado Ya está No se hace y punto Se cancela Lo que no puedes es Seguir haciéndolo Además tenemos un dragón ahí abajo, eh Venga Mejor esto, ¿no? A falta de varón Bueno, es un dragón, ¿no? No se dice así Bien, perfecto Nada, el snowball Que hemos cogido Bastante tocho El Lucian va ahí Perfecto Cuando tienes un carry Tipo Lucian Buah Lo que tienes que hacer Es eso Fedearle a él Todo lo que puedas Y a tomar por culo Y a Ari A Ari la hemos puesto Hasta arriba también Aunque no hemos tenido Mucha suerte Porque realmente Ari podía llevar Bastantes más kills Ahí dorían un par de veces A uno de vida Nada, el Lucian El Lucian Nos va a hacer un carrito De la ver, ¿no? O sea Es lo que tienes que hacer Como saco, eh Fedeas Haces snubles Os lo digo siempre Ya está Y luego ya te hacen carry A ti Por mucho que digan Que es useless El late Que no lo es Ya lo he demostrado Varias veces Pero aún así Te lo aseguras Uy Si llego Vale, venga Hacemos la torre Bien A ver si está el red Ok Pues parece que voy a ganar Y me voy a meter en la promo Perfecto Si me meto en diamante 4 Vamos Más feliz que la hostia Porque dejo el hervidero De trolls ahí Atrás Y luego ya pues Puedo empezar a subir Tranquilamente A ver a donde llego Con saco Me gustaría darle un poquito De caña Antes de que se acabe La temporada Y empiece la Pretemporada De la season 5 O 2015 Como la llamarán ¿No? Le cojo, eh Le cojo Ven, ven, ven Ven por aquí Sí, sí Ven por aquí Tengo Yomu Quieto ahí Quieto No te muevas Vale, ya está Venga Adiós Pequeñín La puta La puta Yo Como revienta Ah, Ari Bueno, pues Lucia O a él mismo Da igual Yo no necesito ya este Necesito a lo mejor El primero Y el segundo Por subir Más que nada A nivel También un poquito de experiencia Que al principio saco Gasta mucho maná Y todo el rollo Pero ya está A partir del segundo No vais a necesitar Ningún otro blue Y más cuando pilléis La trinity Que en este caso No tengo Para pillarme Para poder pillar Lo del crítico Total Si meto un crítiquín Pues, oye Muy riquín ¿No? Como diría Negro Un crítiquín muy riquín Pues eso Que se lleva El enemigo ¿No? Está bien Vale, ya Un segundín Que se me ha ido La cámara para arriba Porque estaba Cogiendo el móvil Eh, vamos a ver Un varón ahora Yo creo que no No es buena idea Mejor iniciar aquí Una teamfight Pillar algún incauto Matarlo Voy a entrar yo Les voy a baitear Con el clon Joder Venga, venga, venga Que se escapan Se creen que se van a escapar Venid aquí No Mierda Venga La llana Todo traijar Buena Joder, Lucian Madre mía Que barbaridad Como se hace de este tío Mírale Irelia Irelia Ven aquí Ven aquí Hombre Que te haga un baile Venga, vámonos Vamos a dejar Del imbécil A ver si me van a matar De verdad Ha sido guapo eso Porque tenía a Janna Preparado el escudo Para tirárselo a Lucian Y luego le saus Y se ha comido Un bite de laverno ¿Para qué era esto, tío? Que estoy hoy Salve el beneficio No, no, no Esto nos lo vamos a guardar Para la Trinity Para el mazo Ese helado Como coño se llame La Janna Lleva 20 cargas Del Mejai Ojito, eh Que se ha comprado Un Mejai Claro, al pillar 3 kills He dicho Pillo el Mejai Y empiezo a hacer Snowball En mi línea Y lleva ya 20 carguitas Oh yeah Solo lleva esas 3 kills Que no se ha quitado al principio Luego lleva 25 asistencias ¿Sabes? Yo creo que era todo Un plan de ella En plan Pillo las kills Y luego ya Y luego ya Compro un Mejai Y les hago carrito ¿No? Porque vamos A ver, no creo que haya sido un plan Pero sí Que le ha venido Le ha venido bien Vaya Cuidado Adiós, Lucian Ay, si es que se te va la olla Se te va la olla, loco Se te va la olla, loco Voy a ver si está lo Nope Nope Buah, esto está a tomar por culo Vamos a empezar por aquí Eso que se lo maten los minions De la línea nuestra Venga Está el Drake también, eh Podríamos Vamos a hacerlo Sí, porque me quiero pillar ya el filo Aunque ya tengo para el filo Me faltan 100 solamente Pero bueno Es que se os Se os va la olla Se os va la olla A ver qué coño hacéis ahí Puseando sin parar Cuando no hay que pusear ¿Sabes? Una cosa es pusear Y otra vez cuando están ellos 5 vivos Ahora cometemos un riesgo Que es que ellos Por ejemplo Habiendo matado a Rices En Valentone o lo que sea Intenten hacer un varón O cualquier historia ¿Sabes? Venga, hombre Uff Bueno Ya me han cazado Ya no tenía escape Pero me he llevado a Blitzcrank por delante He escogido matar a Blitzcrank Porque se ha ido por la derecha Yo no me quería meterme a ese teamfight ¿Entendéis? Pero nada Al final me han cazado Están todos juntitos Es lo que tiene Que pillen a Rices solo Vamos a hacernos esto ya Por último nos hacemos la Trinity Y luego algo de defensa El último ítem de esta build Como ya sabéis Es totalmente situacional Contra este equipo Pues me pillaría A lo mejor un enje de guardián Alguna cosa así Ya está Porque con el daño Que voy a tener ahora Con el fill infinito Y si termino La Trinity Va a ser Va a ser fácil Me ha dicho El Lucian Cagamos dúo El varón Es sencillo Él va muy fed Yo todo clon Así que Venga vamos para allá A ver que tienen Si Nada Un alja guardián Yo creo que sería lo propio Para este equipo Pero tampoco es que tenga Un daño AP muy exagerado Como para preocuparme A ponerme un Banshee Ni tampoco quiero Tampoco más daño No me interesa Ponerme una Hydra Y nada Madre mía Que me ha cogido Madre mía La Virgen Santa Lo que cura Esa llana Lo habéis visto Claro Con un Mejai Con 20 cargas Pura hasta yo ¿Sabes? Con las cajas O sea No me jodas Pues ya hemos ganado No sé si habéis visto Que la Oriana Se come Todos y cada uno De los Bites Con el clon Se los come Y tira ulti Saco Madboot Lane Carry Por supuesto Saco es Saco es Dios Saco es Dios 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 Bueno Hemos ganado Esta que quiere morir No pasa nada La matamos y ya GG A ver Siempre hay que finalizar Con esa risa perversa De Saco Bueno Ha sido una partida Que ha estado bien Tenía que ganar Si o si La anterior Realmente iba a subir La anterior Pero me he quedado Un punto Y he dicho Va voy a jugar otra Si es que es un punto Y si pierdo Pues Yo que se Me tiro por la ventana Y me suicido Y ya está Pero siempre te hace esto Rito Te deja ahí a 99 puntos O 98 Y te dice Venga a la juega otra Imbécil Tío No me jodas Cuando tienes que llegar A 98 o 99 Creo que deberían De darte automáticamente Ese punto Tío De ser tan cabrones Entonces bueno Supongo que estaré Clasificado ahora A no ser que ahora Me den medio punto O algo por el estilo Que quien sabe Esto es rito Quien sabe Rito please O sea Efectivamente Estoy clasificado Y bueno Ahora empiezan todos Ahí a A cagarse en todo Que si tal Que si cual Que si esta es un paquete Que si Warwick No vale para nada En este elo Lo de siempre Si hubiese perdido yo Pues diría Que si Seco Es useless Que si me va a haber Brota Esto es así Y bueno chicos Pues nada más Hemos ganado Clasificado Ahora lo que Tengo que hacer Pues eso Jugar dos partiditas Tres Ganar dos Y supongo Y supongo Que os las pondré También En el siguiente episodio De Insaco WeTrust Vale Me faltaba Simplemente finalizar La Trinity El último ítem De esta build Como ya sabéis Es situacional Así que tampoco Tiene mucha ciencia Un ángel guardián Contra esta gente Hubiese ido bien Porque realmente La Oriana esa Me da un poco igual La estaba baiteando Todo el rato Con el clone Y se estaba comiendo Cada uno de los bites O sea que Tampoco era muy buena Esa tía Y nada 14 asistencias Como un campeón Ahí tenéis Saco support La Yana Fijaros Tres kills la más Las del inicio Pero luego 32 asisten Y se ha marcado La Yana jugaba bien Las cosas como son Bueno chicos Espero que os haya gustado Como siempre Y hasta pronto Chao ¡Gracias! ¡Gracias!